bueno estos bichos van a quebrar el nance, no, no, ahora si va, van a lavarse el pelo se va a quebrar el nance Javi, yo creo van a creer que por andar inventando hasta de noche nos ha tocado venirnos si como a las 12 que nos pusimos a eso, son las 6, 7, 8, no como las 7 de la noche y pues miren que feo caso meter toda la cabeza en todo el agua que feo caso miren que color miren tiene mas Javi que la Yesenia esperen que me voy cayendo miren mucha esta esto miren mucha esta gente miren la puerta miren y mis dos mechas químelo para ver que desgraciado yo creo que todo en la cuenta miren el agua miren el agua mucha miren el agua van a matar a los pobres pedazacitos no, eso no los mata no usted diga que si hombre no, porque todos van a ser asesina de peces y no soy asesina de peces no, pues miren mucha esta gente después le van a ver el look porque ahorita no se les va a ver después nos van a ver ya en otro video en otro video nos van a ver el nuevo retoque wow Javi pero bueno no nos fuera agarrando viene va agarra al desgraciado si, si y también venimos a calambra no, pues miren gente ya ven que eso no es bueno ya para que la sofía no le agarra nada más el tiempo de espera que va a tener ve pero yo no, si yo no me eché mucho lo mío fue solo un poquitito y me sigo lavando más o ya y no me lo voy a dejar caer todo ya no te mojes ahí está la toalla para que te lo sequees y no te escurras porque escurras después en la ropa y manchas a cansárselo vaya miren gente ahí así quedamos ahorita no se ve esa mañana porque ya hay de noche no se nota que estamos en el río que peligro que nos toman los lagartos aquí hay lagartos hay lagartijas también hay lagartijas ahora te lo voy a ocupar al revés y hay un gran lagarto en la piedra lo bajan en el agua en la piedra de la capa ah en la peña no ahí está parado eh bueno si es en la peña si no existe si no no existe no es miniatura miniatura sosa la cabeza le tiene mucho miedo bueno mira la cabeza es fósforo no fósforo ahorita no se te ve está oscuro esperate mañana se te ve me siento como nuevo ay tu con trasplante como nueva niña me siento no no ya se hubo que cátelo bien y me lo das bueno uy fíjese que teníamos que nos bañamos si fíjese yo no sé por qué no bañamos salía más fácil bañar ajá ya no bañamos la cabeza uy que fello bueno a mi se me vale ay ya me voy a caer ay se cae el gancho se cae el gancho ay se cae el gancho le botaste la piedra a la niña blanca no no ya me voy a caer de mi que este no le ha costado ponerla ay 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 este video salio movido mucha sufi anda moviendo volado se cae el gancho sufi si le dije mujer ay ve ay ve cayo aquí no hay abajo tiene que ver aquí aquí cayó por ahí si no el gancho no le sume bien vaya bien no pues miren muchas mejor me quito de aquí no vaya a ser el peligro va esta no se cae pero esa otra estaba agua yo esta si no pongo el tío ahí se va a caer a Javi jejeje ay no esta gente mucha va Sofía vení te toca que lo agarre ahorita la yacena te voy a echar agua es que yo solo si me tengo que echar en el gancho en el gancho y es que la Sofía se hizo dos mechones y ahorita los vamos a sacar de apuros vaya oye te vas a acostar ahí a donde se va a meter no tengo traza allá póngamela ay dios mio ahí te vas a acostar diablos estoy grabando yo el charco no es que es que yo solo el mio solo son estos dos vaya entonces ahí agachese espere tal vez no me voy que son Sofía solo dos que cachos dos voladitos no es una ave nada esto es cachudo a mi je le echa de ver ahí están ve uy no te vayas a mojar la llave ahí está espérate Sofía espérate no te muevas Sofía no espérate es que quítate quítate esa cosa Sofía quítate las llaves voy la bajamos viфф沒 la cohesición quítate mira que esta Sofía a ver Sofía oye pues 어디绑 que es que siano la hoja y Javier columbró a calabrado también ay ay rundight no lo te hiciste Sofía no no ya me lo quitó Cancha Cancha ¿Qué? Eh, bajando pegó Creo que el pozo debe ser Javi Al rato Javi te va a mojar toda la cabeza Javi Mira pues no se apura Javi Yo voy a echar agua así como le echamos agua a los caballos Caballo te dije No te lo pudiste quitar Javi No Pero con agua se te quita No, ya te lo quitaste No, el hule No, no me dijiste Ay no, aquí nos vamos a morir Esperando que la Sofía se quita a bobosado Vaya tú Vaya a ver Espérate Ya cuando le tocas a la tren ya mojada Este río quedó Es que se siente enfermo Ya Sí Va y hoy lávatelo Pero cuando dos mechoncitos son seis No se le debe echar de ver No se le debe echar de ver Claro que no Es el mejor No crees Javi ¿Qué? Es que guau Estaba aquí, me echaste Pues sí, no tienes detrás de la cabeza Sí, al rato te bajan para la cabeza Entre la poca No hay casa A la Sofía no se le nota mucho Obvio Lo he echado bastante Después le va a mitar el mechón Uy, mis dedos ahí en la cámara Ya, ya, ya Ya estuvo Ya estuvo, ya Vaya si quedamos mi gente A Javi no se le nota porque Bien No, ahorita no mucho Pero bien En la cámara no se te nota Pero así al verte sin la cámara Sí se te ve ya lo colo En el sol se mira más chulo Ajá, así que con el sol Van a ver ustedes el nuevo look de Javi El de Javi nuevo look La Sofía unos mechoncitos le hicimos Aquí le quedó rojo Pero abajo no Bien, ya con el sol se le va a notar Y miren andamos en el río Aquí ven la noche en oscura Y botando lavadero Mami, Javi fue el que botó el lavadero No, niña Blanca, mía la decenia Me dijo que ahí me pusieron Y después va a decir Que yo fui Pero no fui yo Fue él Miren pues muchachos Ahí estamos en el río Por ahí abajo Hay otras almas en penas Con una lámpara Pero bien, ahí estamos Ajá, entonces Sofía ¿Qué? ¿Nos fuimos? Sí, nos fuimos ya Para la casa Ya es tarde Vaya ya De noche son las 7 Así que nos vemos en una próxima Saluditos, bendiciones En una nueva aventura Bye, bye, bye Cuídense Se les quiere mucho Déjenos su like Y Su comentario Su comentario Y entonces Suscríbete Suscríbase Bye, bye